Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy pepe ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está dando muchísimo de qué hablar y es que nada ni nadie se imaginó ver las imágenes que se dieron a conocer el día de hoy y que están volviendo locas a las redes sociales y es que el gobernador de jalisco enrique pruebas rápidas al faro hizo llorar a nuestra compañera y amiga juncal solano y no no es por lo que se lo imaginan sino por el coraje y porque este personaje se ha hecho de la vista gorda entre las problemáticas que viven las y los jaliscienses es por ello que mi compañera juncal solano llegó al límite y rompió en llanto a las afueras de casa jalisco pero qué es lo que está sucediendo que dijo juncal solano y que contestó el gobernador enrique pruebas rápidas al faro pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia en estos últimos meses ha quedado en claro la gran incapacidad del gobernador de jalisco enrique pruebas rápidas al faro para hacerle frente a las grandes problemáticas que aquejan a las y los jaliscienses y es que este personaje está más preocupado en cuidar su popularidad o en tratar de frenar a morena en las elecciones de este año que en realizar su chamba por la que fue elegido por las y los jaliscienses en las elecciones del 2018 son muchas las problemáticas que se viven en estos momentos en jalisco pero hay dos fundamentales la inseguridad y el desabasto de agua en todo jalisco y aquí tenemos la nota jalisco ante una inminente declaratoria de emergencia por falta de agua veamos la información el gobernador de jalisco enrique pruebas rápidas al faro informó que en esta semana el gobierno federal hará la declaratoria de emergencia ante la grave sequía que se vive en la entidad y apuesta que el temporal de lluvias acabe con el déficit de agua en este estado en un 68 por ciento de su territorio tiene una sequía clasificada como severa vivimos una situación que no se había vivido según reporte del gobierno federal en los últimos 10 años en jalisco explicó el mandatario jalisciense aseguró que la sequía no está relacionada con la mala operación del sistema de agua potable y alcantarillado siapa o con la capacidad de respuesta de un gobierno sino por un problema ambiental grave y aquí en familia pues es donde enrique pruebas rápidas al faro se lavan las manos y le echa la culpa al mismo cambio climático y también al gobierno federal cuando ellos tienen que tener una estrategia integral para poder cumplir con el abasto de este vital líquido porque enrique al faro siempre trata de lavarse las manos porque siempre le echa la culpa a temas externos cuando él tuvo tiene que prevenir esta situación y lo único que nos dejan en claro es que el gobierno estatal pues no está preparado para hacerle frente a estas problemáticas y que enrique al faro pues lo único que está cuidando pues son privilegios internos dice que no es culpa del siapa y es que familia aquí les voy a platicar qué es esto del siapa cómo es que funciona pues este es un órgano es descentralizado donde es supuestamente pues este organismo estatal se va a encargar del agua potable del alcantarillado de su suministro en la área metropolitana de guadalajara o en cualquier área que también se quiera adherir a este sistema por ejemplo el municipio de puerto vallarta sin embargo la el servicio que presta el siapa pues es de mala calidad y mucha del agua que se está perdiendo en jalisco se debe pues a la mala infraestructura a las pésimas condiciones que se tienen por parte del siapa y también porque no hay plantas tratadoras de agua y es aquí donde se prenden las alarmas y los focos rojos otra situación que no quiere decir enrique al faro son todos estos fraccionamientos nuevos todo este pues enorme negocio de la construcción donde él lleva mucho moche donde también movimiento ciudadano metió sus narices y esto también ha generado una problemática en áreas de guadalajara de falta de este vital líquido la crisis alfarista del agua gobierno se deslinda la crisis del agua que enfrenta el gobierno de enrique al faro en jalisco y que lo ha hecho objeto de críticas de diversas universidades locales está lejos de ver la luz al final del túnel ahora que se ha diagnosticado una sequía severa en dos terceras partes del territorio aunque los problemas y hídricos que ha padecido la administración de al faro tuvieron su primera expresión en el año 2020 cuando comenzó a distribuir agua sucia en los hogares de guadalajara con un aspecto turbio y en ocasiones maloliente en este momento lo que más preocupa al gobierno de jalisco es la escasez de el líquido y es que no solamente es un municipio sino que ya se suma tlaquepaque guadalajara y se apopan a esta pues falta de agua que perjudica a las y los jaliscienses y más en estos momentos donde estamos atravesando una crisis sanitaria por esta pandemia a nivel mundial son muchos los factores que están generando esta situación que se está viviendo en jalisco pero que enrique al faro no se quiera lavar las manos y le echen la culpa al calentamiento global yo creo que eso es bajo es nefasto lo que está haciendo enrique al faro y al contrario en vez de andar comentando esto de que el calentamiento global que es real y que esto nos está cobrando factura yo creo que debe también de dar soluciones certeras reales y que puedan ser a corto a mediano y a largo plazo como debe de ser planificada una administración y parece que enrique al faro pues va a las caíditas a lo que se va enfrentando al día con día esto no nos merecemos los jaliscienses y es por ello que se han realizado manifestaciones en contra del gobierno de jalisco en contra del sistema siapa y en contra de estos gobiernos de movimiento ciudadano porque también tienen parte de al estar aprobando estos fraccionamientos que les comento que están fuera de regla y que al final colapsan por los vasos reguladores de agua les platicaba que se han realizado muchas manifestaciones y el día de hoy nuestra compañera juncal solano participó en una de ellas a las afueras de casa jalisco y vaya que nos dejó con los ojos cuadrados porque también una imagen que nunca habíamos visto sucedió y es que juncal pues rompió en llanto así como lo escuchan y por causa de enrique al faro veamos lo que comentaba la gente en esta manifestación que está dando mucho mucho de qué hablar potabilizar el agua no lo están haciendo como es el ciafa como es la comisión nacional del agua o la con agua como es la comisión estatal del agua esto significa que no previeron a futuro la escasez del agua porque el crecimiento despedido y la autorización la autorización de grandes crecimientos urbanos exponenciales verticales están consumiendo muchísima agua independientemente de las concesiones del nivel federal que han autorizado a las grandes industrias que están acabándose el agua que es el vital derecho humano de todos los marajara que den la cara a las autoridades para dar la información de cómo le van a hacer para abastecer el agua Una pipa cuesta 700 pesos y los ciudadanos con esta situación de la pandemia que afectó la economía de millones de jaliscienses no tienen para pagar el agua. Independientemente de que observamos en los medios de comunicación que este año los metros cúbicos consumidos aumentaban en el cobro de los recibos del CIAPA. Llegan los recibos todavía y el agua no llega de calidad, no llega potabilizada. En los análisis y estudios encontramos coliformes y otros elementos que son contaminantes del agua. Cuando el agua debe ser transparente, inolora e incolora también. El agua sale con lodo en las llaves de las casas. Por eso exigimos agua. ¡Queremos agua! 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 ¡Que realmente sea pura! ¡Que con todos los jaliscienses podamos contar con ella! y no se vale de estos abusos, no se vale de que Enrique Alfaro pues nos quiera ver la cara porque pues no, no somos nadie, debe de entender que él es pues un trabajador más y que está al servicio de las y los jaricienses, de las y los mexicanos y aquí tenemos a nuestra compañera Juncal Solano pues que sin lugar a dudas les platicaba está dando mucho de qué hablar por este discurso que dio, que llegó a punto de las lágrimas ustedes mismos lo van a ver y es que se juntaron dos situaciones ahí mismo a las afueras de Casa Jalisco, les platicaba que una de ellas pues es el tema del agua y el otro la gran inseguridad y escuchen el mensaje de Juncal y pues parte de lo que le ha tocado vivir a mi compañera, veamos el video Hoy el pueblo de Jalisco está molesto, hoy el pueblo de Zapopan está molesto porque nos han utilizado, nos han ido a pedir al voto, utilizan sectores olvidados para ser sus fuentes de votos a base de promesas vacías no queremos que nos utilicen más, no queremos que jueguen con nosotros queremos justicia, queremos transparencia, queremos igualdad pero sobre todo queremos libertad de expresión hoy como podemos observar estamos rodeados de policías como si fuéramos criminales me comprometo a apoyar en la medida de lo posible en darle seguimiento yo les he mencionado, yo les he mencionado que al igual que ustedes tengo un hermano desaparecido y sé lo que se siente que tu mamá todos los días llegue triste porque no sabe cómo está su hijo si vive o si muere que aparezcan, que aparezcan hoy me toca ir a colonias donde llevan más de un año o dos años sin agua donde la gente llora porque se siente humillada se siente peor que un animal y no se explica por qué el gobierno los trata así si hoy estoy encabezando este movimiento social porque lejos de ser político es un movimiento que nos regrese la dignidad a todos que nos vuelvan a escuchar porque hemos sido olvidados cada uno de nosotros y no se vale ¿por qué? porque no tenemos dinero ¿cómo no se pasa? porque no tenemos dinero porque no tenemos palanca pero bien que se acercan con nosotros a pedirnos nuestro voto me parece una falta de respeto que hayan estado entregando tiracos cuando la gente no tiene ni siquiera agua para llenarlos me parece una falta de respeto que no puedas cuestionar al gobernador porque al día siguiente no apareces en méritos o te maltratan entonces no se vale de eso me comprometo a apoyar en la medida de lo posible ver qué es lo que está pasando tanto en el tema del agua como hoy a tantas madres que vienen a pedir una respuesta a exigir saber qué es lo que está pasando porque me identifico definitivamente este señor no va a salir no le interesa no le importa que no sea cobarde que salga tenemos que organizarnos como pueblo y salir adelante hoy todas las zonas que han ocurrido están molestas y están enojadas y debemos de trabajar en conjunto para gustar la solución muchas gracias pues ahí está familia aparte de lo que se vivió en esta manifestación realmente pues le mando un fuerte abrazo a mi compañera Juncal mentiendo por este dolor que ha estado pasando ella ya lo dijo tiene un hermano desaparecido y eso pues al final son de las cosas que te marcan la vida que al final te muestran que es importante luchar por cambiar las cosas y que no se vuelva a repetir esa historia que a ti te está tocando vivir y bueno pues al final este es lo último de este video si te gustó te invito a que te suscribas a este final y des clic a la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que estamos realizando para ti yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!